Mira, déjame decirte algo muy interesante para el entretenimiento. Tú sabes que ya Roberto Salsego Jr., Roberto Ángel, está subiendo las películas a su canal de YouTube. Ajá, pero qué bueno. Tú puedes ver las películas de Roberto. Ya está, por ejemplo, en su canal de YouTube está Mi Suegra y Yo. Ahí está. Está muy bien, muy bien. ¿Tú lo traes ahí en esa película? No, no, no. Muy buena iniciativa. Muy bien la película, muchas películas. Ahora, señores, pero yo he estado chequeando así rápidamente. No me he escrito la de 40. No me he escrito la señora de 40 años. Mira, aquí están besando bien. ¿En películas? En películas. ¿Cómo es así? No, en la que viene que van a besarse bien y casi bien. Porque antes había como que era como un poquito. Pero, por ejemplo, en esa Mi Suegra y Yo, así rápidamente, estuve chequeando muchos besos, Johnny, con Robert Pico. ¿Con Tuesca? ¿Con Tuesca? Pero bien. No, pero bien que estén casi fiel de que quede el beso. El beso, el beso ñango. ¿Sabes cómo le dice a Juan Carlos en esa película? ¿Cómo? El besador. El besador. ¿Y a quién besa a Juan Carlos? No besó a Robert Pico porque estaba dirigido. Carlos Sánchez, una película vieja. Carlos Sánchez besó también. Sí, con Georgina, ¿no? Con Georgina y con Lugarcía. Pero, 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 una pregunta. ¿Eso? Porque antes como Correa, Correa besó ayer sábado, película. Claro, ayer sábado. ¿Ayer sábado en tu búsqueda del país? No, no, pero no. De ahora, de ahora, película de Probeso. Pero una pregunta. ¿Está bien o está mal eso? Está bien. Eso es película. ¿Y si lo llaman a un oye para que se dé un beso? ¿Se da un beso? Pero lógico. Con fefita. Ay, mira cómo publicó. Por ejemplo, si le toca con fefito otra vez. Oye, pero mi comentario viene, mi comentario viene, que antes siempre había como una cosita, ¿no? Y por las mismas parejas. Sí. Las mismas parejas. Sí, porque aquí por más, aunque sea en el story, lo que sea, como que hay una cosita aquí todavía. Un prurito, prurito. Oye, que pasa que la... Oye, como que Correa dice que se va a besar ayer, ¿está entiendes? O sea, pero no, ya full. Hombre y mujeres, besan. Vamos a besar, no vamos a besar. Uuuuh. Pero besos, pero besos que tú ves, que... ¿Qué es un beso? Que es un beso que no digas que... No, pero que besa, porque no es una película... Pero tú puedes besar ahora mismo en una película. ¿Que si yo puedo besar? No, no, perdón. Tú lo ves a que todo el mundo se repite la pregunta. Repetite la pregunta. Sí. Ok. Tú entendiste perfectamente. Pero la repite. Hay un papel, hay un papel, y tú tienes que besarte con Caroline Aquino. Besado. ¿Qué, por poco no besamos en la última? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 Porque yo voy a llevar un día, yo le digo, perece, mire, si me hace una crisis, yo digo, mire, EL PRIMER CHEQUE AHí, SI USTED QUIERE TENEMOS PONER UN LOS HOMBRES O LOS HOMBRES. LAS MUJERES SIEMPRE HACEN, PREGUNTAN, 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 PREGUNTAN Y QUE ES UN TEMA, QUE LO BESO, QUE POR QUÉ. QUÉ VA A HACER MI CASA? HAY UN PAPEL BUENO QUE LE VAN A DAR A... ¿QUÉ VA A HACER MI CASA? ES UN 28 SEGUNDOS. ESO SALIO YA? NO, NO HA SALIO. PERO CUANDO ESO SALGA AL AIRE? AHÍ VA. ¿Y QUIÉN ES ESA? EL PEOR ESO LE DECIMOS AHÍ. AHÍ MI MADRE, YO ESTOY VIENDO AQUI UNA ESCENA CORRE A BESADO. PERO ESA NIÑA COME VIDRIO. NO! CUANDO ES ESA ESCENA SALGA? QUÉ YO PUBLICO EN MI CASA? PERO CUANDO ES ESA? YA LO QUIERO TENERVIOSO. Y TU TU LO DIJISTE ANTES. POR EJEMPLO, HABLO HERMENA, TU. HAY UNA BICOCA. UNA BICOCA. UNA BICOCA. UNA BICOCA. UNA BICOCA. UN PROTAGÓNICO. NO, NO UN PROTAGÓNICO. UNA BICOCA. EL QUE NO ES EL PROTAGÓNICO. PERO HAY UN MILLÓN DE PESOS PARA ALBER. NO PONLE MENOS. PERO UN BESITO. PERO UN MILLÓN DE PESOS. PERO UN MILLÓN. PERO UN MILLÓN. PERO UN MILLÓN. DENTRO DE LA ESCENA DIN QUE HAY UNA SITUACIÓN Y MÍA SE PEDA VA Y DIN QUE TE VIOLA Y TE BESA. PERO UN MILLÓN. PERO UN MILLÓN. PERO SIN NO. YO ENTIENDO QUE DEBEN LLAMAR CORAJE MÁS TOR QUE YO. PERO POR LA OTRA SI. PERO EL TERMINANDO LA ESCENA DEL VEO SI TENGA SU MILLÓN. Yo lo mudo. Yo lo hago por menos. Es un millón. Yo creo que carero, usted paro. ¿En qué obra para que se besaron dos hombres aquí? No me acuerdo. ¿Dos hombres? ¿Una obra? Dos hombres, obra de teatro. Así como... Tú tienes buena memoria, yo no voy a que la gente me llame. Aquí, yo creo que fue Osvaldo Áñez. ¿Qué? No. Bueno, bueno, yo lo que sé que estoy viendo como una apertura en el cine. Johnny besando, Georgina Duluth besando, Robertico besando, Carlos Sánchez besando. A mí para la próxima película hay que ponerme a besar. Sí, le toca a uno, me llamaron. Que lo van a poner con Ana María Arias. Hay tres que no besan aquí. Que está buenísima. La gente que ha rebotado besos, ha quitado besos de escena. Diana. Sí. Diana, pero ven tú. Bueno, no, Diana. Yo nunca he visto. Hablame de los besos de la película criolla. No, mira que esa película... ¿No te ha besado, Diana? No. ¿No te ha besado en película? Ella se quitó. ¿Tú has besado, Ñonguito? No, ni me han propuesto nada. Ni piquito he dado, yo no pichado. ¿Tú lo pichado? ¿Tú lo pichado? ¿Tú lo pichado? ¿Tú lo pichado? Dime. Oye, jordi. Oye, ¿tú te acuerdas más de que en tu programa, en el otro, analizaste una canción que al final decía que no eres soltero? ¿Que no eres soltero? Sí. Esa canción se analizaba en el 99, en el borrata botando el golpe. Desde ahí te tengo yo siguiendo. Ey, mi hermano, qué bueno. En el 99 fue eso. Venga. Óyeme, pero nada, aquí, escuchando el mismo golpe, con la guagua dañada, tengo tres horas. ¿Con la guagua? Dañada. Dañada, esperando el mecánico, tengo tres horas aquí en la autopista, llegando a Cenoville. Guau, llegando a Cenoville. A Cenoville. Ey, tú se secó el sudor, entré ahí a saludar a mamá. Oye, yo soy de Sabana Rey. Ey, de lo mío, de Sabana Rey ahí. Por bandera, por bandera, tu sitio ahí. No, Sabana Rey, para allá, gente, guapado. Ey, siempre es bueno, la gente mía. A donde mamá te anda lo mando. Y son un seguidor de este programa, hermano. Todo el tiempo, del programa y de todos ustedes. Muchas gracias, hermano. Se le agradece. Coche. Ey. No, déjate de darle a los hierros, mijo. ¿Eh? Déjate de darle a los hierros. Que le déjate de darle. Es un foto. ¿Por qué? Yo vi un video a Cenoville a los hierros. Oye, oye, yo creo que lo estoy diciendo, señorete. Señor. Oye, tú estás bien, porque tú todavía tienes años. Pero ya está bueno, mijo. Yo se lo estoy diciendo. Que no le dejo. Dios mío. Mira, que Fran Peruso es un hombre en Jaquemato. Dios mío. ¿Qué? ¿Verdad? Yo la vi esa película, no recuerdo. Bueno. Tremenda película. Me están tirando una pregunta aquí, no creo que está fuerte. Pero díralo. No, 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 no. Juégatela. No, no, no. No, no, no. No. Mira, me dice por aquí que en la película ¿Qué león? Mira que yo la vi. Irving Alberti besa a milagros. Sí. ¿En qué león? En la boda. Yo no la vi. Pero es un piquito, una picada. Ah, ok. Es verdad, es verdad, es verdad. Y Clarisa besó a Osuna. Sí, lo besó. Pero bien besado. Sí, lo besó, lo besó. Y bien besado. Lo besó, lo besó. Bien besado, bien besado. Clarisa lo besó, sí. Sí, porque hay besitos y hay besitos. Y tú sabes quién lo besó también, Angelina, Angelina. ¿Cuál es Angelina? ¿Pero besado bien? No, fue piquito, pero... Ah, no, pues eso no. Pero... Tú me dices le dio un piquito, pero besado, besado, tú sabes cómo es. Clarisa se vio que lo besó real. ¿Cómo que lo besó real? Que lo besó, se ve todo. Que no fue una buena de que montaje. No, se ve todo. Bien. Se ve Tony. Se besó, de verdad, de verdad se besó. Pero fue un beso profesional, lo vamos a tacar. Profesional. Profesional. Oh, oh, oh. Ah, pues te sabías el sentimiento de bella, señores, de película. Esa es como zona. Uh. Pero, Albert Mena, eso es como que a ti te pongan una película que tú tengas que besar a... A cualquiera. No, no, a cualquiera no. Que tú tengas que besar a... A Amelia Vega. A Artur. No, no, no. A Ingrid Jorge. A Denis Quiñones. No, no, a Denis Quiñones. Ey, por poco a la veces una, es lo que ella ha atrapado por poco a la veces. A Denis Quiñones, cuando tú tengas que besar a Denis Quiñones. Esa sí. No, pero eso es la B6 y ahí me voy por mi casa. No, para mi casa. A Denis Quiñones. Soy un actor. De... No, pero yo te digo a ti. De Denis Quiñones. ¿Tú aprovechas? ¿Cómo que aprovechas? ¿Cómo así que aprovechas? ¿Y ese actor? Atención, que tú aprovechas. No pongas a besar a Oji. ¿De qué tú aprovechas? No, yo no, yo te estoy diciendo. ¿De quién te gustaría ver un beso en la pantalla grande? Por ejemplo, Diana Phil, porque te pongo una película. No. Que tú tengas que besarte con... ¿Con Raeldo? No, Raeldo, que hermano. O la vaina internacional. Ah, ok. ¿Y que William Levy, cosa así? ¿Un William Levy? No, porque al final de la jornada, no. ¿Qué? No, porque no. No, porque no. No, porque no. ¿Está fingiendo, fingidor? ¿Eh? William, William. ¿O Juan Soler? No, tampoco. ¿Está fingiendo? Ah, no, si no sea así. ¿Eh? Que te agarre por el cuello. ¿Y quién me diga? ¿Cómo te vas a decir? ¿Y qué te diga? Tranquila. Uy, uy, uy. Tranquila, que te amo. Por Dios. ¡Halo, Buena! ¿Se cayó? ¡Buena! A Mario Simarro. ¡Halo, Buena! ¡Halo! ¡Dime! ¡Halo! Una obra de teatro, El beso de la mujer araña, Dos hombres que besan aquí en la ciudad del Danilo. ¿Está bien, pero en qué obra? ¿Quiénes? ¿El beso de la mujer araña, sí? Sí, lo hicieron. ¡Está bien! ¡Ahí está, Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Dime tu beso! ¡Bésame en la boca! Yo lo truco es, ¿qué es lo que el verbena coge? Que todo lo que dice de comer, él nunca come nada. ¿Qué es lo que el verbena coge? ¡Espriven esto! Arroja, bichuela y carne y sancocho. Usted se los resuelve tranquilo conmigo. Miren, ¿qué es lo que te hace? Usted me invita a su casa, si usted, ¿qué tú quieres? Un chín de arroz blanco, un chín de carne y ya, no coge un chín de ensalado, un abogatico, y le hace un jugo, y ya, y ya, le salí barato. ¿Y la bichuela? Siempre jugo. ¿Y la bichuela tú no comes? Me come una bichuelita roja, pero no dique una cosa, dique encharcando, dique el plato. Un guandule. Nunca guandule. ¡Oye! ¿Y qué se va a añadir gente que no come guandule? ¡Este hombre loco! ¿Cómo que no va a comer? Dígame, dígame. ¿Cuándo hay viaje que come? Fuera del país. ¿Cuándo tú viajas que tú come? Oh, carne, tú sabes que venden mucha carne por ahí, ¿verdad? Sí. Y me como mi puré de papa, me como mi pan, siempre asegurándome con los carbohidratos. ¿Papa y pan eso no he comido? ¿Cómo que no? No, hombre, no. ¿Y qué es lo que tú quieres? Mi puré de papa, mashed potatoes. Por ejemplo, unos peinets, unos peinets. Unos peinets me los como, sí, en salsa blanca, en salsa roja. Ay, yo le brindé a una amiga mía ayer. ¿Eh? ¿Se lo comió? ¿Unos peinets? Sí, en salsa blanca. Es magnífica. Pero, Dios, pero, Dios, pero, Dios, ¿usted come de todo? ¿Usted come de todo? Ella sí. ¿Eh? Ella ya muy cómoda con eso, ¿eh? Ya muy cómoda con eso, pero lo mío es sencillo, porque yo soy un tipo, lo que pasa es que yo soy un tipo básico. Mmm, Dios mío. Yo soy un tipo básico. ¡Aló, buenas! Sí, Jorge. Dime. Fran Peroso se dio un beso con otro en la película Jaquemate. El beso que yo he visto más baba. ¿Cómo no? Jaquemate. Fran Peroso. Jaquemate. Sí, está bien. Pero va a buscar YouTube. Aparece en YouTube para buscarle esta noche. Yo creo que está así. Señores, pero vayan al cine. Jaquemate. No, porque ya Jaquemate no sé. Jaquemate me suena, pero yo como que la vi. Saluda, mi amigo, Jaquemate Production. Ahora quiero yo hablar con Jaquemate Production. ¿Y con qué hombre sería? Pero, bueno, ¿qué es lo que le pasa? Yo creo que vengo a México. ¡Ay, Dios! Bruce Willis se besa también en una película. ¿Es una película? Sí. ¿Sabe quién? Gene Carey. Ese sí le se da a la real vestada. ¿Pero con otro hombre? Sí, pero una cosa que no, pero tú no lo puedes imaginar. Sí, pero una cosa que no, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Eso del Guasón? Ah, eh... Heath Ledger. Ajá. En una película, en una montaña, ¿sabe? El Brokeback Mountain, secreto de la montaña. Ay, esa película es muy triste. ¡HALÓ, BUENAS! ¡HALÓ, BUENAS! Sí, pero... ¡Pero es una película, no mochi! ¡Pero es una película, de Jato Envidia! ¡Híjole, tú estoy sintiendo como una envidia! ¿Y qué fue? ¿Usted quiere que lo ponga en una película? ¿Qué? ¿Usted quiere que lo ponga en una película? ¿Con cuáles ustedes quiere besar? ¿Con cuáles ustedes quiere besar? ¿A quién? ¿A quién ustedes quiere besar? ¡Un pefita! ¡Le ponga a pefita! ¡Le ponga a pefita! ¡Un pefita! ¡Un pefita para besar! Oye, eh... O María Cristina. ¡Ay, ay! ¡Ole, ay! ¡Ana Cristina! NO, ANA CRISTINA ARIEL. OYE, OYE. HAY UNA SERIE DE PROYECTO, DE PELICULAS. UN HOLGA BUGARELY TE SALE. HEY, BIEN. CON MARIA CARTILLO. O DE A CON QUIÉN TÚ CREES QUE YO ME PUEDO VECER? MARIA CARTILLO. SI TE PONEN A VESAR TÚ LE BAJA LA TARIFA. EH. NO, NO, NO. TE SALE UN MARIA CELA. HEY, MARIA CELA BIEN, CONTEMPORANIA CONTIGO. PAPA, PAPA, UN MILAGRO. CLARO. UN SANCHI. SI, SI, SI. TE SALE UN NURIA. NURIA. TE SALE UN NURIA. NURIA. EY, TE SALE UN NURIA. TE SALE UN NURIA. SI. ESAS SON LA GENTE QUE TE SALE PARA VESARTE. PORQUE A QUIÉN TÚ QUIÉRES VESAR? UN CHEDY. UN CHEDY. UN ALICIO ORTEGA. UN CHEDY. UN CHEDY. TE SALE UN CHEDY. SABROSO. PERO SE ESTÁN PUESTO PARA MÍ. OJO. OJO. TE SALE UN TORRA. QUE TRAGO. ATENCIÓN. ATENCIÓN. ATENCIÓN ROBERTICO. ¿TÚ QUIÉ ESTÁS PUESTO PARA MÍ PARA LA TORRA? HABLALE. HABLALE VERSIÓN CHEDY. VERSIÓN CHEDY. ROBERTICO. 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 AQUÍ ESTÁ JOCHI SE LABA CABAYO. QUIERE QUE TU LO PONGA A BESAR ROBERTICO. EEEE. EN TU PRÓXIMA PELÍCULA. ROBERTICO. ROBERTICO. PÉQUI ESTOS TOMARLOS Y LA PALABRA BOCHI, PONLO A BESARSE CONMIGO. LLEGÓ MAMÁ. LLEGÓ MAMÁ. DICE EL TÍBO ARSOLANO, CAPO PAJARO ELE MÁS PODEROSO TOCHO MARiquerOS DIANCIÓN Y TOCHIOR BIZGO AIZ порRES COMO CABA HELigerOS. UN PIQUILLO. USTEDES NO SIENTEN COMO UN PIQUITO ACASO, TANTO QUE JUSTIFICAN EL PIQUITO? UN PIQUILLO NO VALE. SE SIENTEN, NO SE SIENTEN EL PIQUILLO. ENTRE PIQUILLO Y PIQUILLO. HAY PIQUILLO QUE SI TÚ. UUUUU. UN PIQUITO DE CORREA, UNA VUELTA. ESE FUE UN PIQUITO BUENO, EL EL DE CORREA. ESTE PANEL SE ESTÁ REVENTANDO. BUENA. BUENA. CUAL ES UN JALURO? YO LO OÍ BIEN. YO NO LO OÍ BIEN. YO LO OÍ BIEN. YO NO LO A REPETIR. YO. LA DOCTORA MORÉ. LA DOCTORA MORÉ. CUIDADO. BUENA. BUENA TARDES. CUIDADO. ES UNA ENCUESTA. ES UNA ENCUESTA. ES UNA ENCUESTA. ESTÁ MUY CREATIVA LA ENCUESTA. LA POSIBLE Y PROBABLE. ME GUSTO ASÍ. POSIBLE Y PROBABLE. PARA YO BESARME UNA PELICULA. ANA MARÍA ARIA. OLGA BUCARELLI. MARIA CASTILLO. MARIA CASTILLO LA MAESTRA. BELLA LA MAESTRA. UNA ESTRELLA. ¿CÓMO LLAMA? ARIZA. YO SÉ. ESPERENSE POR FAVOR. SEÑOR ESPERENSE. MARIA CELA ÁLVAREZ. UNA ADALGIZA. PANTALIÓN. YO TRABAJÉ CON ADALGIZA. TREMENDA. TREMENDA. VÁMOLO MÁ PARA RIVA. UMILI QUESADA. MIRA COMO SE ESTÁ PASANDO. SABOREÁNDOSE. UNA ESPERENSE DON JAVACHÍ. WEÓ UN ARIA. UN ANCIE ÁLVAREZ. ¿A QUIERES? NO. UNA ESPERENSE PASANDO. IÓN MARIDALLEA. IÓNесA. UNA ESPERENSE. A LIDIA ANIZA TE LA ACABO DE MENCIONAR AHORA MIMO. BUENA. 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 Y BUENA. Y SABRINA GÓMEZ SE BESARON EN UNA SERIE. EN BAÑOS DE DAMAS NO. MUJERES ASESINAS. PERO A PROPOSITO EN BAÑOS DE DAMAS LA QUE SE BESARON EN BAÑOS DE DAMAS FUE, SIN MAL NOS RECUERDO, SABRINA GÓMEZ Y MARÍ ANGELICA OREÑA. AMIGA, DEJAME PREGUNTARLE. MARÍ ANGELICA, MARÍ ANGELICA. ADICICIÓN. SI LE TOCO, NO ME HAGA CRISIS. PERO ES UN TEMA. PERDÓN, ES FUE UNA PELÍCULA. LA QUE MATE DONDE SE VES A FRAN PEROSO. PORQUE SEÑORES. PORQUE TUVO BUSCA ESA PRIMERA DE LOS HOMBRES. PARA VER. AH. QUÉ HORA FUE? ESTA EN YOUTUBE ESA. FRAN PEROSO QUE SE BESÓ CON UN HOMBRE. PERO FRAN PEROSO QUE SE BESÓ CON UN HOMBRE. PERO FRAN PEROSO POR PRIMERA. TODO. ASICIÓN. PERO ESPERO. UNA LEGION DE NACHO. MARIJELICA Y SABRIINA EN BAÑOS DE DAO. PERO SO FUE UNA OBRA. MARIJELICA Y SABRIINA EN BAÑOS PERO ESUO FUE UNA OBRA. MARIJELICA Y A DICRECIÓN. A DICRECIÓN. PERO TÚ TIENES QUE, NO, YO TENGO QUE LLAMALA. LLAMELA, LLAMALA. NO TIENEN EL DATO. CREO QUE FUE CON SABRIINA. SABRIENE ES TREMENDA ACTRIZE. SI NO TIENEN EL DATO PRECISO. VAMOS A LLAMAR TODOS LO QUE SE HAN BESADO, VAMOS A LLAMAR A LUGARCÍA. PERO CON SU MISMO SEXO. CUENTAME TU BESO. A HONI, VAMOS A LLAMAR A HONI. ¿CÓMO TU BESA? ¿NATZLA SE HA BESADO CON ALGUIEN? CLARO, CON FRAN PEOROSO. ¿NATZLA SE BESÓ CON FRAN? ¿Y CON QUIÉN MÁS? CON SERIO CARLOS EN LA TELEVISIÓN. NO, NO, PERO ES PELÍCULO. NO. SI A ESTO VAMOS Y ELIZA HAY QUE LLAMARLE ENTONCES. Y A CORRER. Y EL CHAMO. Y EL CHAMO, ESE FUE LA MEJOR. ¿UN BESO PICANTE? NO, NO, PERO ES PELÍCULO. ¿SABES PORQUE ES BUENO LOS BESOS DE PELÍCULO? PORQUE ES QUE REPETÍ ESA ESCENA 2 Y 3 VECES. BÉSENSE OTRA VEZ. NO, A VECES QUEDA DE UNA. PERO COMÍNCE POR JUAN CARLOS QUE SE BESÓ. NO, PERO ESPERO. ES VERDAD, ES VERDAD. 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 PARA QUE SACA DE ANILLO FILCO ESTÁ HABLANDO COSA. PERO YO NO HA DICIONADO. Oye, pero ni un piquito te ha dado tú. No, mira, Carlos Sánchez besó bien. Ay, pero don Monchi, ¿qué envidia él? A Lu García. Ajá, ya, me sembro. Él besó a Lu García y a Georgina Dulú. Es el dolor de don Monchi. ¿Cómo le tocaron a esas dos mujeres? Ah, sí, yo vi esa película. Vamos, llámame a Carlos Sánchez. Oye, lo que pasa en el caso tuyo es que ya, por ejemplo, en el cine, hay edades que no dan besos. Ay, 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 ay. Mira, 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 veintico, el niño bomba. Mira, mira, veintico, el niño bomba. Yo soy yo, yo soy Notre Dame. Dando ideas, Mahondes. Mahondes, Mahondes. V painting con el niño bomba. No, me va a ser que assuming la Peter. No lo humille, el trabajo. Hay que o sea, no me bajas, no me damosa. Ay, yo no lo toco. Ay, tú a tu 하나. Ay, yo estoyكون bien en la Dale da la Guerra, gracias. Miren Jorge, me escribió el profesor Little Roberts Y en la próxima usted va seguro y le sale su beso Lo que no sabemos es que es con mamá Digo con Chedi Con Chedi A los ochetinos te han gustado los talgues que te han buscado Ah, Yanina la exclusiva Oye, oye Gaby, que yo por salir beso a Don Jorge Y Gaby de San Luis, ¿deje de un beso con Gaby de San Luis? Pero ahí brincaste Sí, Gaby, vamos a ponernos en eso Gaby Tú ves con Gaby, sí Oye, que lo anuncie, dice Robert Dico Que usted va para la próxima película y le sale beso Ay, mi madre Don Jorge, ¿de qué se atrevería a besarse con Gaby de San Luis? Pero luego digo con Gaby, sí ¿Cómo que con Gaby, sí? Tan rápido Digo que ella es admiradora de un señor mayor que está en una barra Sí, bueno ¿Cabio? Yo estoy escribiendo el libreto ¿Quién está? Carlos Sánchez, ¿dónde está Carlos Sánchez? Oye, está atormentado, esto es ingrando Yo lo tengo aquí a Carlos Sánchez Yo no tengo a Carlos Sánchez aquí, ¿por qué? ¿Vuco en la K? Estoy flojo en Carlos En la K, ¿vuco en la K? Yo lo tengo Carlos Sánchez está aquí ¿En la K o en la S? A ver si al revés Dígame, oye, te sale una consuelo ¿Eh? ¿Te sale consuelo? Sí, claro Mierda Llámame a Carlos Sánchez ahí ¿Tú lo tienes? Carlos Sánchez ¿Abuelos enamorados? ¿A ver qué? ¿Eh? Dígame con consuelo ¿Tú entiendes con consuelo? ¿Por qué se oye? ¿Por qué el amor no tiene tiempo ni tiene edad? Señores, bueno, esta noticia es verdad Y yo tengo entendido que es verdad ¿Cuál? A Raymond Pozo le ofrecieron un besazo con Nazla Yo tengo esa verdad Él estaba arrancando las rodillas Me acuerdo como ahora Y él dijo Cuando Evangelico de la Secreta Los Cristianos de la Secreta Él tenía que besarla con Nazla Evangelico de la Secreta Y él dijo ¡Oh! ¡Ay no! ¡No! ¡Pero así no! ¿Cómo dijo él ahí mismo? ¿Cómo le digo yo a una persona? Que por cierto, mira Franklin Mirabal va el domingo para divertirlo ¿Qué? Ah no, pues eso va a Franklin Mirabal ¡Qué fueguillo! El país se va a parar Franklin Mirabal va el domingo para divertirlo Ahí juega hoy, corre allá ¡No! No Jorge tuvo que frenar una muchacha Me metió siete mention en Twitter ¿Cómo es? Siete mention me metió en Twitter ¿Cómo es? Franklin Mirabal va el domingo para divertirlo Sí Atención, Franklin Yo le dije, mami, yo trabajo allá Sí Y yo sé que él va Sí ¿Y cuál era la fan de ella? Dios mío ¡A lo bueno! Carlos Sánchez ¿Qué no hablamos con Carlos Sánchez? ¿Me explica? Vamos a ver, estamos hablando Los besos en el cine dominicano también ¿Quién más se ha besado? ¿Y Alfonso besó? No ¿Alfonso Rodrigo ha besado? Sí Sí, ha besado bien Alfonso ha besado bien Yo creo que a Carolina Feliz Vamos a ver A Carolina Feliz Carlos Sánchez No Saludos jóvenes ¿Cómo tú estás mi hermano? Dime, Carlos Vaina Carlos, ¿cómo tú estás? Me gusta el tema Sigan, sigan Me gusta el tema Me gusta el tema Ah, pero tú lo estás escuchando Carlos, tú sabes que tú Tú eres querido Admirado Y sobre todo Todos vamos a tu show Y distinguidos Carlos, primero ¿Cómo va la dieta, mi hijo? Dime Va bien La dieta va bien Tengo Digo, los primeros días Estaba que mordí así De la ansiedad Yo estaba Medio pelión Pero Él nunca está No, pero él está No, pues Es que las mujeres Cosa Es vegetariana Es vegetariana Vigan No te lleve de eso Lo han puesto Una dieta No puedes comer pan No puedes comer dulce No puedes comer nada No te lleve nada de eso Y una dieta en diciembre ¿Qué leo? No, no No, no Diciembre no El primero de enero Porque arranqué Ok Carlos Dígame Estamos aquí hablando Del beso En el cine dominicano Yo traje el tema Colación Porque me he dado cuenta Como que hay cierta apertura Que antes Yo me acuerdo Que la gente Ni que para pensar Era un misterio No, no Que si la mujer mía Que si la novia mía Que si el marido mío Pero ya hay Una apertura En ese sentido Hay una película Carlos Donde usted El protagonista Que la película Se llama El que mucho abarca El que mucho abarca Eh, profesor Donde usted se besó Bien con Lugarcí Y con Georgina Duluth Si, Jorge Y la verdad que Mira Te voy a explicar algo No solamente Que yo la besé A ellos dos Sino que A mí me pagaron Por eso Entonces Ya tú sabes Un día me chuleaba Una y me daban Un cheque Un día Un día me chuleaba La otra Y me daban Otro cheque Es definitivamente La época más linda De mi vida ¿Te entiendes? Sin duda Que sí Una pregunta Carlos ¿Y eso o eso? ¿Cómo surgían? Orgánico Había que repetir La escena Dos o tres veces ¿No te besaste? La mujer tú Ya seguí yo En algún momento Cuando vio la película No, yo tengo La gran dicha En ese sentido De que mi esposa Ella también Fue actriz de teatro Todavía a veces Hace algunas cosas Pero ella Al ya Ejercer la profesión De actor Ella sabe Que a veces Uno tiene Que hacer Estas cosas Y ahí no hubo Problemas En ese sentido Una pregunta Porque estoy inquieto Perdóname Porque de verdad Que no he tenido Esa experiencia Porque por ejemplo Hay escenas Donde hay que besarse Acotado en una cama Y la actriz Con poca ropa ¿No hay cosas En tu cuerpo Que te puedan traicionar En ese momento? Buena pregunta Buena pregunta Buena pregunta Mira Yo me besé Con Georgina Ella con poca ropa Pero no No pero no fue en una cama Estábamos de pie Estábamos de pie Eso ayudaba Pero Déjame decirte O sea Ayudaba a esconder Cualquier cosa Que pudiera traicionar Sí Pero déjame decirte Que No es tan fácil Ni tan divertido Como la gente piensa ¿Por qué? Bueno Lo primero es Que tú tienes Al frente de ti Un crew De 40 personas Entre técnicos De luz De sonido Y todo el mundo Mirándote ¿Verdad? O sea Casi como que tú Tienes un examen A ver que tal Lo hiciste Es verdad Empezando por aquí Tiene lógica Esa Sí Esto es lo primero Esto es lo segundo Es que viene Viene el primero Viene Viene el director Y te dice Carlos No mueva la cara Para este lado Porque le produce Una sombra En la cara Y se ve mal Perfecto Repitan Tú repites Dice Mira Carlos Eso no se ve bien Porque parece No sé qué Un beso Desde un muchacho De colegio Lo quiero otra vez Repita Entonces Es verdad que tú Repites Pero llega un punto Que ya Como que tú no lo disfrutas Tanto Tú estás como Dice Ven acá Pero es como Diablo Por ejemplo ¿Cómo besa a Luz García? Dime O sea Tú entiendes Que O sea A evaluar los besos A evaluar los besos De Cintanegra ¿Qué siente Luz García besando? Porque Porque el problema El tema es Que con Luz García En este caso Me pasó también Con Nacho La abogada En el vamos de robo Ajá Era su esposa En el vamos de robo En el vamos de robo Era mi esposa Y a la vez La besé Pero en el caso De la dos Fue nada más Trompita Ajá Piquito Un besito Piquito No Un piquito Paquete Hola mi amor Te quiero mucho Paquete Ajá Pero el único Que yo he tenido Así Y que apasionado Fue con Nada más y nada menos Que La Duluc Con Yulina Duluc Qué fuerte ¿Qué tal? No pero está bien Pero Carlos Hice una explicación No está bien Está bien Carlos Pero es interesante La experiencia Carlos Sí Fue interesante Efectivamente Y a los directores Dominicanos Que no sepan Que estamos dispuestos A repetirla Ok Adiós Pero en el sentido Profesional Me refiero Sí Sí Está bien Está bien Ok Excelente Adiós 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 Mi hermano Cuidate Carlos Si no la cabeza No gire tanto Diga menos Dime Vamos a ver Yo besé a Colombia Alcántara En la serie Que hicimos con Mábalo Ahí de la madre Sí Que mi esposa Era Chedi Ay Mi novia Era Colombia Alcántara Una pregunta Correy Perdón Cada vez que uno va a dar un beso La tarifa sube No ¿Se queda igual? No tiene que ver Igual Porque es un trabajo Eso es aquí Que lo ponemos grande Ay Se besaron Se besaron No 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 Un trabajo Un hombre Un beso Vamos a ver Vamos a ver Dígame señor Tú sabes que por el beso de Colombia Todavía Cáter no puede ver a Colombia Alcántara Con Colombia No quiere saber para nada De Colombia Alcántara ¿Qué ahora le he explicado? Manita Eso era trabajando Que papi lo hizo No Pero no quiere saber De Colombia Alcántara Vamos a ver Aló Buenas Buenas Sí Mi hermano Yo que me iba Todo bien Gracias Felicidades Vamos bien Gracias Frank Estamos aquí hablando De los besos Del cine dominicano Y los traigo a colación Porque veo como Cierta apertura Ahora en las películas Pero como la gente se besa Y esto con lo otro Óyeme Y me están dando un dato aquí Que yo como Y es verdad Digo que tú te besaste Con un hombre Con una película Sí ¿Con quién? ¿Con quién Frank Perroso? Adrián Adrián Marte Se está cortando ¿Tú estás bajo techo? Esto no Estoy en el carro Estoy manejando Ok ¿Con quién fue que te besaste? Adrián Marte Es un actor cubano Cubano Adrián Marte Ajá ¿Y besado o besado Normal? ¿Y después? No El problema fue No fue beso El beso dura en la pantalla Como Tres segundos Lo que pasa 11 veces 11 veces ¡Bien! 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 Y después de ahí salieron A beber cerveza Imagínate No hijo No yo estuve Yo estuve ¿Cómo es? Una depresión ¿Te dio una depresión? Obligado No digo así A mi casa Y abracé a mi mujer Y me puse Adrián ¿Qué más? A ver mi seguridad Es otra vez Esperate 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 Dí Para tomar Está bueno el tipo Búscalo ¿Qué tipo de qué buen monstruo Es el que te besaste? No Es un hermano Adrián Es un gran amigo Un gran actor Muy profesional Pero tú ¿Por qué? ¿Por qué? Se está cortando Porque tú sabes que yo no No yo Desde aquí no dudamos Ok no no yo sé Frank ¿Y con mujeres en cine? De la más bella De la más bella Que tú has besado ¿Con quién tú te has besado? Eh A Dios Pues Con Con muchísimas mujeres Bueno Hasta Con Serena Con Rigue Eh Con Carita Jorge Eh Yo bueno Con casi todita Yo diría Yo no Tú sabes que Él no lleva esa cuenta Si hubiese yo yo la llevara Tuviera Andara con una alita Digo Ay Sabes la he besado yo Fuera yo andara con una alita Y la foto Mira La besé yo a esa Exacto Que me bebo dos tragos Mira a quién besé yo Para que tú veas que yo no Para que tú veas que yo no soy un pedazo de Betis ¿Eh? Y aquí está la prueba Y él la besaba a toda Y no le da mente a eso Eh Para que tú veas lo que está bueno Y está Ay Dios mío Frank un abrazo Cuídate Frank Bye Dios mío No sé Procura que no te pongan a correr a besarte Dios mío Increíble Dios mío Vamos a seguir en esto Porque mira la gente está ahí Ay Dios mío Eh Dice que el que está ido en blanco besando Es Boquepiano ¿No ha besado Boquepiano? ¿Qué en toda? ¿Verdad? Besos en Saki Panky 1 Saki Panky 2 Besos en Saki Panky 3 Manolo Zuna Manolo Zuna no ha besado No vertigo Dale un chance a Manolo Manolo está buena Vamos a llamar a Manolo Vamos a llamar a Manolo Manolo de vacaciones Ya llegó Ya llegó Ya llegó Carraquillo 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 le toca ahora Pero no le toca a Bander Dios mío Increíble Es el mismo Amalpeo